¡Bien! 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 Aquí está el McDonald's lleno de gente, hoy p'alante. Tú, 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 ¿qué está? ¡Hostia! Bueno, esto es Badalona! ¡Bien! Perdona, ¿me podrías poner una hamburguesa con pan, pan? Un poco de... También un poco de... Y carne... Y hacer posible salsa... Oye, oye, perdona, perdona, perdona. Es que se te ha olvidado la bebida. La bebida. Y también las patatas. Ey, ey, ey. ¿Por la que estamos, que sean dos, no? VIVO ¡Vamacu, pib乏 dos, eh! Ey, 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 ey! ¡Estaba pidiendo una hamburguesa! Si, ¿yo estaba pidiendo una hamburguesa? ¡Bien! ¡Yo te he bastado! ¡Laba eso, laba eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!